¡Suscríbete! de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes de 12 a 2 de la tarde en Radio Guadaira Pues son las 12 y 36 minutos de la mañana, seguimos avanzando y bueno, espero que os esté gustando todas esas secciones que hemos querido introducir en este nuevo formato de Alcalá día a día, la verdad es que los jueves con los chicos de Entiende Tu Mente nos están abriendo y resolviendo muchísimas dudas que estamos seguros ocurren en Tu Día a Día la semana que viene tendremos más pero a esta hora de la tarde ya, desde jueves 22 de octubre nos vamos a la biblioteca de Alcalá de Guadaira porque allí se encuentra nuestra amiga Ofelia Jaén, ella nos va a hablar de las actividades que se han programado para celebrar el Día de las Bibliotecas que será este próximo sábado Ofelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Sonia y a todos los oyentes, buenas tardes Bueno, pues Bibliotecas Siempre a Tu Lado ha sido el lema elegido para celebrar el Día de las Bibliotecas en nuestro país que será este próximo sábado ¿no? 24 de octubre Efectivamente el día 24 de octubre es un día que impulsa la Dirección General del Libro y fomenta la lectura cada año tiene un lema y como tú bien comentas este año el lema es Biblioteca Siempre a Tu Lado la intención del lema y de la Dirección General pues destacar la importancia del papel de la biblioteca ¿no? que tiene ofreciendo acceso a la cultura al conocimiento y al entretenimiento en cualquier lugar y circunstancia entonces nosotros aprovechando precisamente este último tema de entretenimiento en cualquier lugar y circunstancia nos parecía y que era oportuno precisamente por el momento en el que estamos pasando optar por una actividad para todos los públicos y al aire libre esos espacios naturales que tenemos en Alcalá que son tan fantásticos y hemos hecho la propuesta y estamos muy contentos porque bueno cuentos de otoño en el parque que se va tendrá una salida a las 11 de la mañana para el parque centro y otra a las 11 de la mañana de manera simultánea para el paseo por la ribera pues tengo que decirte que las plazas están hoy por hoy ya cubiertas ah mira ha tenido muchísimo éxito estamos muy contentos efectivamente esta actividad la llevan a cabo dos cuentistas cuentacuentos que ya conoce prácticamente todo el mundo en Alcalá porque son de Alcalá y trabajan mucho con nosotros fantásticos en su profesión y en su forma de trabajar y de hacer que son Diego Magdaleno y Filiberto Chamorro y bueno esta experiencia se hizo en verano justo casi después de la pandemia y tuvo muchísima acogida tanto por las personas que la dirigen y la llevan a cabo como por los espacios en los que se realizó y ahora hemos querido nos parecía que era muy oportuno en estos tiempos en los que bueno pues los espacios abiertos naturales nos hacen tanta falta y son tan demandados aprovechar lo que tenemos en Alcalá para para escuchar cuentos y pasear por los parques claro que sí además también teniendo en cuenta que bueno el tiempo ha hecho así había prevista lluvia eso es y nada más que hemos anunciado nosotros los cuentos ha dicho nada pues el sábado no se llueve el sábado no hay lluvia dos grupos dos grupos de 20 plazas efectivamente dos grupos de 20 plazas yo de todas formas aunque como os digo hoy por hoy las plazas están cubiertas siempre aquellas personas que estén interesadas pueden seguir preguntando por si hubiera alguna baja que efectivamente puede haber alguien que surja cualquier inconveniente entonces se puede llamar hasta mañana y estaremos pendientes los miércoles además también también estáis haciendo actividades en la biblioteca bueno a través de internet porque estáis utilizando ahora se ha cambiado un poco el uso de la biblioteca de cómo se dirige hacia todo su público y habéis cambiado muchísimas cosas con la pandemia cuéntanos Ofelia porque es que creo que es muy interesante pues sí mira precisamente siguiendo con ese lema del día de la biblioteca de biblioteca siempre a tu lado pues es verdad que también se quiere poner de manifiesto la capacidad que han tenido las bibliotecas públicas bueno en general todas las bibliotecas pero yo me voy a referir en particular a las bibliotecas públicas para continuar ofreciendo los servicios adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de los usuarios y sobre todo continuar desarrollando la labor en este caso una labor de animación a la lectura que es tan fundamental en las bibliotecas nosotros durante la pandemia esa actividad que tenemos ya tan consolidada que era la hora del cuento y que se hacía los lunes en la Casa de la Cultura y los miércoles en Editor José Manuel Lara se transformó en una hora del cuento online y ahora hemos vuelto a retomar ahora que ya teníamos la disponibilidad de contar con los monitores de la Universidad Popular los personajes de Juan y Lala que son los que los que llevan haciendo esta actividad tantísimo tiempo pues ahora que ya teníamos la disponibilidad de contar con ellos y de poder retomarla y dado que los aforos son tan limitados y como hablábamos nos interesan más los espacios abiertos eso no quita que se hagan alguna actividad en la biblioteca que ya se irán haciendo poquito a poco pero seguimos llegando a las casas y a los niños y a la familia a través del área del cuento pero en este caso online ahora la diferencia antes se hacía desde casa porque estábamos confinados y ahora el espacio en el que se cuenta el cuento y en el que se hace esa manualidad es desde la propia se graba en la propia biblioteca y como novedad pues queríamos estamos trabajando en ver qué fórmula conseguimos para que sea más interactiva queremos pues que los niños nos manden al correo de la biblioteca esas manualidades que el ALA les propone pues de alguna manera o una foto con esa manualidad o alguna foto relacionada con el cuento de manera que podamos después incorporarlo en las siguientes grabaciones y el público infantil y familiar se vea reflejado y se sienta partícipe de la hora del cuento no sea solo sentarte delante de la pantalla a escucharlo entonces a partir de hemos empezado este miércoles ya todos los miércoles los niños van a tener su cuento en la hora del cuento muy bien muy bien la verdad es que imaginación nos está faltando la verdad es que al ser un espacio la biblioteca un espacio cerrado donde bueno había se ocupaban los espacios y no había una distancia de seguridad pues había que reinventarse evidentemente y bueno y lo habéis hecho y habéis abierto las salas de estudio y también como no habéis también abierto el servicio de préstamo directamente en la biblioteca de consulta y préstamo pero hay que pedir cita previa vamos a ver efectivamente la biblioteca está abierta pues desde junio la fase desde que se pudo abrir efectivamente con todas las medidas de seguridad que necesitamos para poder ofertar los servicios es verdad que hay algunas limitaciones que todo el mundo comprenderá porque vienen impuestas por esta por esta pandemia que desgraciadamente no asola pero como pueden ser pues el acceso a las estanterías el libre acceso es una parte fundamental del servicio de préstamos porque la gente las personas que vienen los usuarios las personas usuarias llegamos a la biblioteca y curioseamos los libros como en un supermercado eso ahora mismo está restringido lógicamente por medidas de seguridad pero eso no ha supuesto ninguna traba para que el servicio de préstamos se siga dando ¿por qué? porque las personas antes de venir pueden o bien consultar el catálogo de la biblioteca que pueden hacerlo a través de la página web de la biblioteca allí se puede entrar en el catálogo o bien entrando directamente en el catálogo de la red de lectura pública de Andalucía pueden consultar el catálogo ver qué es lo que necesitan y solicitar el teléfono claro pueden venir presencialmente si no saben manejar el catálogo no hay ningún problema pueden venir presencialmente nosotros tenemos destacado en un espacio en concreto las últimas adquisiciones y novedades que hay de la biblioteca y en cualquier caso si nada de esas novedades les interesa les interesa otro tipo de material pues se atiende perfectamente sus necesidades se les pregunta se les informa de lo que hay y es el personal bibliotecario el que accede a la estantería y le prepara le entrega el documento se hace el préstamo o sea que el préstamo sigue funcionando excepto con esa limitación y la sala de estudio como bien decías sí que efectivamente por las mismas razones de seguridad hay que limitar los aforos y para evitar colas innecesarias aglomeración de personas que los espacios de circulación se respeten que las normas sanitarias es por el bien de todos no tenemos que garantizar la salud de todos pues efectivamente en las salas de estudio se hace una reserva previa telefónica ¿vale? una vez que eso siempre se hace del día anterior o sea la reserva siempre el día anterior para el día siguiente los viernes se puede reservar para el fin de semana y los lunes de manera que el horario para la reserva es durante el horario de la biblioteca es decir todo el tiempo que la biblioteca esté abierta tanto mañana como tarde se puede llamar para reservar por teléfono una vez que ese aforo o sea una vez que si no se cubren los huecos disponibles pues se recomienda que una vez pasada una hora de la reserva la reserva quedaría anulada ¿de acuerdo? entonces se recomienda que pasada la hora de apertura si alguien no ha podido llamar en esa franja amplia de horario que tenemos puede consultar por teléfono decir oye queda algún hueco libre claro pues ahora mismo se hace la reserva sobre la marcha presencialmente también pueden venir y si hay hueco se le asignará un hueco la recomendación es que antes de venir llamen para evitar sorpresas sobre todo evitar sorpresas que puede hacer que no haya hueco y evitar también que se produzca una cola innecesaria de personas porque hay que tomar los datos hay que hacer un protocolo un protocolo que antes era mucho más rápido pero que ahora es un protocolo que necesita un tiempo y lo que hay que evitar es que se hagan cola y que la gente pierda un tiempo innecesario claro lo más importante es que puedan seguir disfrutando de todo este servicio de una forma muy ordenada de una forma segura ordenada y sin problema vamos que no hay ningún otro no hay ningún otro problema para eso yo quería no sé si tienes tú alguna cosa no 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 cuéntame cuéntame no yo quería comentarte también que eso como estamos intentando poquito a poco poner en marcha las actividades que no son posibles pues comentarte que a partir del día 27 de octubre vamos a tener aquí en la biblioteca una exposición que muchos han podido ya ver en el museo que es paisajes de fines nosotros la vamos a tener expuesta en la biblioteca desde el día 27 hasta el 14 precisamente aprovechando otra efeméride no solo la del 24 es que este mes de octubre hay muchas efemérides hemos celebrado el centenario de Miguel de Libes el 17 de octubre el día de las escritoras el día de las escritoras el día de la biblioteca y el 27 de octubre es el día del patrimonio audiovisual ajá entonces nos parecía que era interesante porque bueno el patrimonio los documentos audiovisuales son patrimonio de todo el mundo contienen información importantísima que para nuestra historia nuestra identidad cultural y el cine por supuesto es una de las vías más importantes para compartir conocimiento y expresar la creatividad de la gente esas dos cualidades están íntimamente relacionadas con la filosofía de la biblioteca y entonces nos parecía muy interesante pues para todas aquellas personas que no pudieron ver la exposición en el museo pues la vamos a tener nosotros expuestas aquí en el hall de entrada y pues como saben el que no haya visto pues una exposición es muy interesante porque recoge una gran cantidad de fotogramas de carteles de películas que fueron rodadas en Alcalá que tienen el paisaje de Alcalá como protagonista y bueno pues se le debe a una colección articular Rafael García y yo creo que es interesante que la gente conozca todo lo que se ha hecho aquí en Alcalá exactamente sigue siendo la biblioteca sigue siendo un lugar demandado para los rodajes tuvimos una película hace un par de años aquí bueno igual que en El Castillo La Pesta y demás aquí en la biblioteca también se han hecho algunos cortos y también se han hecho y la verdad que es interesante el mundo del cine potenciarlo y que se conozca también claro sobre todo sobre todo porque Alcalá de Guadaira es que la consideramos ya una ciudad de cine por todos esos platos naturales que contienen gracias a las riberas del Guadaira entre otros y nada pues aquí los espacios culturales también están para eso y se pueden aprovechar y queríamos en principio que la gente que no ha podido ver la exposición en el museo pueda seguir viéndola aquí sobre todo porque aquí viene mucha gente joven y son películas la mayoría de ellas antiguas y falta quizás que los jóvenes también tengan esa cultura de cine de los años 60 de los años 40 es cierto que al museo a lo mejor suele acudir otro tipo de público un poco más maduro quizás y claro los jóvenes pues muchas veces se pierden todo ese material que se expone con tantísima calidad en el museo por tanto la biblioteca es un sitio pues ideal para exposiciones itinerantes como por ejemplo esta de una ciudad de cine sí efectivamente tengo no sé avanzarte también avanzarte también quizás que para el día 4 de noviembre tenemos una presentación de un libro de Amalia Campos García que se titula cuando dejan quietas sus alas las mariposas es una obra en verso que recoge muchas experiencias vitales pensamientos es una obra con mucha sensibilidad novela es la primera novela que vamos a presentar después del confinamiento tuvimos la semana hace una semana un libro de etnobotánica ¿vale? pero como primera novela perdón la primera obra literaria porque he dicho que es una obra en verso son poemas pero la primera obra literaria que vamos a presentar desde el confinamiento con lo cual iniciamos con ella también pues una andadura que esperemos que poquito a poco vayamos retomando retomando y bueno pues invitar a todos a que puedan acercarse y escuchar y disfrutar de esta obrita literaria muy bien pues Ofelia la verdad es que tenéis una agenda de actividades que si los llegó a saber te llamo antes bueno si te parece la semana que viene volvemos a retomar y te cuento porque para noviembre hay más cosas que no te quiero adelantar muy bien muy bien pues nada la vamos a dejar ahí en stand by para que a final de semana que viene como los viernes tenemos una sección que se llama te recomendamos el libro de la semana pues si quieres el viernes de la semana que viene contactamos con la biblioteca y así ya nos además de recomendar un libro también recomendamos actividades y citas allí ¿vale? perfecto muchísimas gracias estamos a vuestra disposición muchísimas gracias Ofelia Jaén es la directora del servicio bibliotecario de Alcalá un beso adiós igualmente bueno pues en siete minutos vamos a alcanzar la una de la tarde tenemos bueno nos encanta poder hablar cara a cara con todas estas personas que al fin y al cabo están dedicadas cuerpo y alma a organizar cosas para todos nosotros y bueno en diferentes departamentos o servicios municipales y la biblioteca y la biblioteca es un lugar donde puede uno encontrar con un poco de todo cuando antes las bibliotecas solamente servían para leer libros ahora las tenemos pues para hacer muchísimas cosas ahí teníamos esa propuesta para este sábado la más inmediata cuentos de otoño a las 11 de la mañana desde la biblioteca municipal editor José Manuel Lara a las 11 de la mañana también simultáneamente en el parque centro Alcalá día a día con Sonia Panteón y Paco Valiente